El reino de la reina El punto de sufrir horriblemente su ausencia Creo adivinar de quien habláis Y envidio que sea el objeto de semejante amor No se ha sabido hacerlo Una pobre provinciana favorita de la reina en un decir amén Yo lo llamo ser puta Han despertado al rey en plena noche Solo he entendido la palabra bastilla El pueblo ha tomado la bastilla ¿La bastilla? Luis XVI ya no es libre para decidir Es un rehén de la insurrección Es la lista de las 286 cabezas que hay que cortar Los dos primeros nombres son hoste la reina y la duquesa de Poliak Tengo miedo, Luis Miedo por ella Estaré con la reina el tiempo que haga falta Se diría que eso os satisface Es por mí que el pueblo reclama vuestra cabeza Negaos a lo que la reina os pida Pero no se le puede negar nada Me llamo Sidoní Labord Era la lectora de la reina Obedecía a la reina Pronto estaré lejos de Versalles Pronto ya no seré nadie